La Fiscalía realizó extinción de dominio a seis establecimientos de comercio y 11 vehículos avaluados en 24 mil millones de pesos pertenecientes a Pedro Luis Herrera, alias Pedro Mula, o mejor conocido como el Zar del Oro. Se trata de dos minas ilegales, una panadería, una joyería, una gasolinera y otros establecimientos de comercio ubicados en los municipios de Zaragoza, El Bagre y Caucasia. Herrera fue capturado en octubre de este año, señalado de buscar la maquinaria para la extracción ilícita de minerales en el Bajo Cauca antioqueño. Es una persona que con su actuar delictivo propiciaba y financiaba al Clan del Golfo y a ELN. Las actividades que él aparentemente ejercía eran de actividades de minería.